Hola, bienvenidos a Cosas de Casa, mi querida familia un día más Y para todas las personas que sois nuevas, pues también os doy la bienvenida a esta familia Yo soy Amparo, por si no me conocéis Y bueno, pues aquí estoy para ayudaros, para enseñaros un montón de ideas, recetas Y bueno, pues poco a poco vais viendo, ¿no? Entonces, hoy vengo con unos muffins salados Me lo pedisteis muchísimo cuando os enseñé uno de mis menús Que como una semana, os lo enseñé, os encantó Y me dijisteis que por favor hiciera la receta Pues procuro siempre haceros caso y enseñaros lo que me pedís, ¿vale? Siempre que puedo, os lo hago, ya sabéis, encantada Vale, pues os voy a enseñar los ingredientes que vamos a necesitar Para hacer estos riquísimos muffins salados En esta ocasión van a ser de atún y pimiento como ingredientes principales Y van a llevar también queso a modo de sorpresa Bueno, lo vamos a ver todo, es muy facilito Ya veréis que rápido lo vamos a preparar Y están deliciosos Bueno, pues vamos a necesitar 6 huevos Aquí tengo 3 pimientos del piquillo cortaditos Ahí, en cachitos pequeños Porque lo que quiero es que se vean Aquí tengo 2 latitas de atún en aceite y escurriditas Y lo que he hecho ha sido desmigarlo un poquito más Para que quede, pues, todo más uniforme Aquí tengo media tazita de, perdón, media taza de harina Si tenéis los recipientes que miden, os lo voy a enseñar ahora Y si no, también os digo la cantidad, ¿vale? Mirad, aquí tengo Los que miden por tazas, ¿vale? Pues yo he utilizado media, es decir, esta ¿Vale? Esta me marca que es media taza y son 118 mililitros Bueno, pues es esa medida Después también tengo esta misma medida Pero de leche Ahí está Por aquí tenemos queso crema Esto va a ir al gusto también, ¿vale? El queso crema va a ser para luego incorporarlo Como lo vais a ver Vamos a necesitar pimienta, sal Y aquí tengo una sal también a gusto No os quiero decir cantidad He utilizado una cucharita De las medidas de cucharita sería esta Que es una cucharadita pequeña ¿Veis? De café, que son 5 mililitros Entonces, de esta medida Vamos a necesitar de levadura Para que quede así más esponjosita Y que suba un poco más nuestro muffins Y ya está Esto serían todos los siguientes que vamos a necesitar Ahora vamos a comenzar con la elaboración Lo primero que vamos a hacer es colocar Una rejilla o la bandeja En mitad del horno, ¿vale? Justamente en la mitad Y vamos a calentar a 180 grados Mientras se nos va calentando el horno Vamos a hacer la receta También vamos a necesitar unos moldecitos Mira, yo tengo estos, ¿vale? Son de silicona Yo estoy encantada con ellos La verdad es que vais a ver Que en los ingredientes no llevan nada de aceite No me hace falta ni mantequilla ni aceite Para engrasar estos moldes Se desmoldan súper bien Yo como veis ya, bueno Me lo he visto en una de las compras Yo ya los he usado Tengo dos Porque, bueno, pues así para tener más cantidad Y me van a salir una cantidad de 12 Y además de muy buen tamaño Como estáis viendo Tiene muchísima capacidad Vale, pues estos luego los vamos a usar Y vamos a comenzar mezclando los ingredientes Para ello comenzamos a batir los huevos Bueno, a romperlos Dentro de nuestro recipiente En nuestro bol Donde vamos a hacerlo Ya sabéis que los huevos nunca se cascan En el recipiente que vamos a usar Para evitar la contaminación cruzada Hacemos así Los cascamos uno con otro Y si no, en una superficie aparte ¿Vale? Ahí está Retiro las cáscaras Que ya no nos hacen falta Y lo que vamos a hacer Es incorporar la sal Así para que se vaya mezclando con los huevos Y mezclamos Cogemos unas varillas Y batimos bien Ahora añadimos la harina Y vamos removiendo también Porque queremos que nos quede Una masa homogénea ¿Vale? Bien repartidita Y bien mezclada Todos los ingredientes Así Y a la vez Vamos a incorporar también La levadura que tenemos aquí Y ya batimos Muy, muy, muy bien Tenéis que hacer Una masa Bien ligerita Sin grumos Y bien mezclada Es muy importante Una vez mezclado Aquí veis el resultado Veis Sin ningún grumito Vamos a añadir la leche Y mezclamos otro poquito Vamos a poner Pimienta La pimienta le va a dar un toque muy rico Así un poquito picantito Y le va a potenciar el sabor Pero si no os gusta No se lo pongáis Y a continuación Vamos a incorporar El resto de nuestros ingredientes Que van a ser El pimiento Habéis visto Que toda la mezcla anterior Va toda bien mezcladita Es muy ligera Pero A mí me gusta Que estos dos ingredientes Vayan prácticamente enteros Que luego se noten A la hora de cortar Y de comer el muffin Que se noten Estos dos ingredientes Si no también Otra opción Muy buena Sería pues Triturar en una batidora Y volvemos a mezclar Así Fijaos ya La textura que tiene ¿Veis? Y por supuesto No tiene que ser gorda ¿Vale? Porque esto nos va a quedar Luego Muy 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 esponjoso Si seguís mis cantidades Os van a quedar Perfectos Igual que a mí Y si seguís los tiempos de horno Y todo os va a quedar Perfectos Como os digo Vale Pues ya tenemos la mezcla hecha A mí lo que me gusta Ahora A la hora de rellenar Nuestros moldecitos Que os voy a enseñar ahora Más de cerca ¿Vale? Es introducir esta mezcla En una jarrita Que tengo de batidora Que me va muy bien Esa cantidad Entonces Al depositarlo En la jarrita Lo que hacemos luego Al verter aquí Es mucho más sencillo ¿Vale? Porque como veis Es una textura ligerita Así no manchamos nada Y vamos rellenando Todos los moldes Así De esta manera Bueno Pues ya sabéis Que me gusta daros siempre consejos Para que os hagan las cosas Super bien Y que sea todo lo más fácil posible Para vosotros Entonces Si tenéis Luego Un cacito Con piquito vertedor Desde el Anterior recipiente En el que hemos mezclado Todo Se lo podéis ir poniendo Pero bueno A mí me gusta Como digo Facilitaros las cosas Entonces La mejor manera es esta La tenemos en la jarra Agitamos un poquito Y lo que hacemos Es ir rellenando Nuestros moldes Vamos a rellenar Como Casi A tres partes Del Del Recipiente ¿Veis como está? ¿Vale? Que no nos llega Hasta arriba Porque Luego ya sabéis Que tiene que subir Porque hemos puesto Levadura Arena Entonces esto Va a suflar Va a subir mucho Pero no os preocupéis Porque después Vuelve a bajar ¿Vale? Entonces bueno Pues ahí Como me estáis viendo Voy a rellenar El resto Y ahora Por ejemplo Si se os ha caído Alguna gotita Como un papel A mí me gusta Retirárselo Como luego Esto verá Al horno Es simplemente Para que luego No se nos quede Arriba más quemadito O manchado Pero bueno Esto ya Ya sabéis Que al gusto Pero a mí me gusta Ir limpiando Siempre lo que voy manchando Bueno Pues ahora Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Recuperamos nuestro queso crema Aquí está Y yo lo que tengo Son dos cucharitas Porque voy a llenar Como la mitad De cada cucharita Así como estáis viendo ¿Veis? Que es la mitad Vale Pues lo voy a dejar caer En el medio del muffins Este toquecito De queso No sabéis Después Cuando lo vayáis a comer La cremosidad Que lo va a dar El sabor a queso Bueno Luego también tenéis Más opciones Que es por ejemplo Incorporar queso rallado A la mezcla Que también está muy rico A un tipo de queso Que más os guste Pero Con este toquecito De queso crema Le va fenomenal Ya os haré más recetas Si os gusta Este tipo de recetas Así Que son muy resultonas Pero luego son Súper sencillitas Y que os van a quedar bien siempre Pues ya me lo decís Y yo os sigo haciendo Este tipo de recetas Ya sabéis que yo Encantada De ayudaros ¿Veis? También Otro de los motivos Por los que no quería Rellenar Hasta arriba Los moldes Es por esto Porque luego sube El nivel Al poner el queso Vale Pues ya terminamos De poner en el resto Ahí está Y de esta manera Tan sencilla Ya tenemos preparados Nuestros muffins Ahora simplemente Los vamos a llevar Al horno 180 grados Calor Arriba Abajo Y 20 minutitos Estarán hechos De sogra ¿Vale? Ya les retiramos luego Y os enseño El siguiente paso Pero bueno Como os digo 20 minutos Os olvidáis A 180 grados Y los tendréis Perfectamente hechos Una cocina Antes de meterlos En el horno No os asustéis Porque durante el horneado Va a subir un montón Va a coger una altura Espectacular No os preocupéis Dejamos acabar el tiempo Y vais a ver el resultado Mirad Les acabo de sacar Del horno Os lo quería enseñar Están súper calentitos Pero mirad Lo que os decía Os van a sufrar un montón ¿Veis? Que se han salido Y bueno También podéis ver Que como son Moldecitos de silicona Pues no se pegan nada O sea Fijaos ¿Veis? Los estoy sacando así Directamente con la mano Bueno Pues lo voy a dejar Atemperar un poquito Estos van a bajar Se van a sentar Y os enseño ya El resultado final Bueno familia Ya este es el resultado De este espectacular plato Son unos muffins salados Como habéis visto De atún y pimientos Que esa mezcla Siempre funciona Además tenemos El quesito crema Que como veis Ahí está en el medio Que se ha fundido Que ha cogido Esa temperatura rica Para mezclar con los sabores Y bueno Pues este plato Lo podéis usar Tanto en caliente Como templado O frío Lo podéis acompañar Con un poquito Así decorado Un hilito de alioli Que le da un toque muy rico También a este plato O de maonesa O alguna salsina Si queréis Ya es a gustos También podéis usar Este plato Como entrante Podéis usarlo Como un primero O un segundo Por ejemplo Acompañado de Pues un pescado Una carne O si es un plato Contundente De legumbres Por ejemplo Podéis acompañarlo También Que vais a tener Otro aporte Tanto en pescado Como habéis visto Como en huevos Como en lácteos Así que Es un plato Para mí Súper ideal Para acompañar A cualquier menú También Deciros Que ahora que se acercan Las fiestas Por ejemplo O cualquier celebración Podéis hacerlos Dejarlos hechos Con antelación Entonces Si lo ponéis En unas bandejitas Por ejemplo Rectangulares Así De forma individual O sea Individuales Bien colocaditas Así seguiditas Que da una presencia Muy bonita En la mesa Porque es un plato Que llena muchísimo Además Son de buen tamaño Si no tenéis mis moles Que os enseñaré Silicona Aunque ahora Les encontráis Muy baratitos Os lo digo por aquí Pues si acaso Tenéis alguna duda Os lo digo Antes de comentarios Y es que Por ejemplo Yo los compré En el Hiper Freud Pero seguro Que tenéis Un montón de supermercados Donde podéis comprarlo O tiendas Son económicos Y salen muy bien Porque estáis reciclando Porque estáis lavando Y lo estáis usando Muchísimo ¿Vale? Entonces Si no tenéis tampoco Pues podéis usarlos De forma individual De los que vienen De usar Y tirar Los desechables Bueno Os voy a enseñar Cómo quedan por dentro Y una vez que están Ateperaditos Fijaos Que están Súper jugosos Fijaos El queso Lo que hace ¿Veis? Que está Súper Súper blandito Vale Pues entonces Ahora Os voy a enseñar Cómo quedaría Al cortarlo Y es lo que os decía A mí me encanta Que se vea Esos troquecitos De atún De pimiento Y tan 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 Jugosito Como estáis viendo Bueno Pues así ha sido Nuestra receta De hoy Y espero Que os haya gustado Un montón Habéis visto Que es muy facilito Que es mezclar Los ingredientes Incorporarlos En nuestros moldes Y simplemente Hornear 20 minutitos Se hacen enseguida El resultado Es espectacular Y bueno Pues ya me diréis Si queréis más recetitas De este estilo Si os ha gustado Que os parece Si tenéis alguna duda Por ejemplo Os espero en comentarios Si sois nuevos Y la primera vez que me veis Pues os invito A que os quedéis A esta gran familia Que formamos Para seguir viendo Más recetas Más vídeos Más completas Y más consejos Que os doy Siempre en mis vídeos Y mientras tanto Os mando Un besito muy grande Para todos Adiós Más 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 Más